La colores de vacaciones está funcionando a pleno, gracias a Dios con mucha cantidad de chicos, así que bueno, contenta, muy contenta porque tengo un grupo de profesores excelentes que el año pasado trabajó muy bien y bueno ahora se nota que casi todos los chicos volvieron y se aumentaron mucho más, así que muy contenta. De lunes a viernes de 9 a 12, primero ellos entran, se hace la bandera, van a la bandera y ahí ya están divididos por niveles, de acuerdo a las edades tengo de 4 años a 13 años y después de la bandera los profesores ya tienen actividades hechas y bueno, se separan y hacen juegos recreativos, a las 10 se duchan, se cambian, se duchan y entran ya a la pileta hasta las 11 que salen a hacer un paréntesis para comer algo y después ya vuelven a entrar, ya en la parte recreativa ya se les da juego en el agua hasta las 12 que salen. Gracias a Dios tengo más de 150 chicos, estoy haciendo ya una lista de espera porque como en enero generalmente bajo un poquito así que bueno, hay una lista de espera, por mí yo los recibo a todos pero no, primero está la seguridad, que es lo que nos importa, son hijos ajenos y hay que cuidarlos, los padres confían en nosotros, bueno, entonces primero brindamos una seguridad y para tener muchos chicos por decir que tenemos, preferimos tener una cierta cantidad pero ser bien cuidados. Ahí se hace una lista de espera para enero a ver si baja un poquito para que puedan ingresar los que deseen. La pileta funciona a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 y 30, es horario corrido, termina la escuelita y generalmente viene gente grande a nadar y profesores que tienen alumnos particulares a enseñar a nadar, a partir de las 2 y media ya está abierto para el público en general, generalmente está hasta las 19 y 30 por ahí, porque después ya entra el equipo de natación que también está en un equipo de natación que ya ha competido el sábado y hemos sacado 2 segundos puestos y un tercer puesto y bueno y están entrenándose para el próximo encuentro que es ahora a fines de diciembre. Dirigirse al aeroclubo, aquí se le hace la revisación médica, la doctora está de las 9, de 8 y media más o menos hasta las 10 y media y a la tarde está de 2 y media hasta las 4 y media por ahí, esa es la hora de la revisación que se le hace acá. Tiene un costo de 50 pesos la revisación y le dura 15 días y el mes sale 500 pesos por mes, pero si los chicos vienen a la, por ejemplo, la ventaja que tienen los chicos vienen a la colonia de vacaciones si ellos quieren venir a la tarde presentando el carnet, ellos pueden ingresar, ya no tienen que pagar, ese es el otro beneficio que tienen.